Una noche misteriosa y fría, accionó lo que planeó en el día Se aseguró que ya todos dormían, porque de su casa escaparía Y al mirar que se alejó, sacó una sonrisa Y siguiendo la brisa, por la ventana del auto Ahí va Raymond buscando su gozo, pensó que tenía todo en el bolso Dejó casa en la finca, el negocio, el ahorro de abuela Lo echó en la cartera, se puso la tela de galán de novela La beca en la escuela también la llevó Y le dijo al viejo lo que él prometió que lo suerte Una noche de locura Que se quiso dar y la fue a buscar, la fue a disfrutar Y no le importó donde Una noche de locura Él te quiso dar y la fue a buscar El detalle de esto fue que él nunca se aseguró Si era para siempre Llegando a su destino quedó prohibido Hablar de su pasado quedó al olvido Y como el sueño que hizo realidad No iba a dejar que nadie lo dañara Y comenzó con la sustancia Un par de cervezas le dio las alas para Tomar el vuelo a vacilar la vida Rompiendo la regla sin que nadie le diga nada Sonríe con ganas, sin cala que escala Que brota alegría en su cara Se acerca una dama, cupido dispara Que le robó la mitad de su ala Aquella sustancia Un par de cervezas le dio las alas para Tomar el vuelo a vacilar la vida Pero la tristeza poco a poco a él se le asomaba Una noche de locura Él se quiso dar y la fue a buscar La fue a disfrutar y no le importó donde Una noche de locura Él se quiso dar y la fue a buscar El detalle de esto fue que él nunca se aseguró Que era para siempre Pasado varios años y ritmo no gasta Porque de su dinero solo hay una lata De algunos centavos ahora es esclavo De esos deseos que lo arruinaron Y no tiene más para vivir Todo quedó por permitir que entraran los deleites Para darle realmente la sustancia Combina con un par de cervezas De aquella dama que va Caminando con su traje de gala Le arruinó sus alas Pero cuando haces el amor de un padre Que no le importó Que se haya alejado de él Se tiró tras de él Y allí la encontró En su noche de locura La que se quiso dar Él la fue a buscar La fue a disfrutar Y no le importó Y no le importó dónde Aquella noche de locura Alguien al pasar No pudo salvar El detalle de esto fue que aquel amor que recibió Había sido por siempre Y siempre Oh, yeah Naratata Y ahí Calil Cristo fue a la cruz Y fue con una encomienda Y era que Tenía que morir Para enseñarnos que él perdonó nuestros papados y los llevó allí a la cruz pero todo esto lo hizo por amor y desde ese día por siempre nos amará no importando lo que tú y yo hagamos así que no importa donde tú estés lo que hagas hecho es usted el expo oxígeno